Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y como mi angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante De cinco que haya en una familia Estarán divididos Tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El evangelio de hoy nos presenta algunas frases sueltas de Jesús La primera sobre el fuego sobre la tierra La que tiene Lucas Las otras tienen frases más o menos paralelas a Mateo Meditemos estas dos pequeñas reflexiones Que nos iluminarán el evangelio del día de hoy Jesús vino a traer fuego sobre la tierra Es nuestra primera reflexión de este evangelio La imagen del fuego vuelve muchas veces en la Biblia Y no tiene un sentido único Puede ser imagen de la devastación Y del castigo Y puede también ser la imagen de la purificación Y de la iluminación Puede evocar hasta protección Como vemos en Isaías Si pasas en medio de las llamas No te quemarás Juan bautizaba con agua Pero después de él Jesús habría de bautizar por medio del fuego Aquí La imagen del fuego es asociada A la acción del Espíritu Santo Que descendió el día de Pentecostés Bajo la imagen de lenguas de fuego En este caso Ya no sería ni una imagen ni un símbolo Este tipo de naturaleza del símbolo El provocar la imaginación de los creyentes Y de los espectadores Dejando la libertad a los creyentes La imagen del fuego Combinado con la imagen del bautismo Indica la dirección en la que Jesús quiere Que la gente dirija su imaginación Y es siempre expresión De un compromiso de Jesús Con su pasión Jesús vino a traer la división Meditemos este segundo punto De reflexión Jesús habla siempre de paz Entonces ¿Cómo entender la frase del Evangelio de hoy Que parece decir lo contrario? ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? Esta afirmación No significa que Jesús estuviera a favor de la división No Jesús no quiere la división El anuncio de la verdad que él Jesús de Nazaret Quiere dar Y que era el Mesías Se volvió motivo de una división De muchas divisiones entre judíos Dentro de la misma familia O de la comunidad Unos estaban a favor Y otros Radicalmente en contra En este sentido La buena noticia de Jesús Era realmente una fuente de división Una señal de Contradicción O como decía Jesús Estarán divididos El padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija La hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Era lo que estaba ocurriendo De hecho En las familias Y en las comunidades Muchas divisiones Muchas discusiones Como consecuencia del anuncio De la buena noticia Entre los judíos De aquella época Unos Aceptando Otros Negando Lo mismo vale para El anuncio De la fraternidad Como el valor supremo De la convivencia Humana No todos Concordaban Con este anuncio Pues Preferían Mantener Sus privilegios Por esto No tenían miedo De perseguir Lo que anunciaban En la fraternidad Y el compartir Esta es la división Que surgía Y que está En el origen De la pasión Y de la muerte De Jesús Era lo que estaba Aconteciendo Lo que pasaba Con la gente Jesús quiere La unión De todos En la verdad Hasta hoy Es así Muchas veces Allí Donde la iglesia Se renueva El llamado De la buena noticia Se vuelve Una señal De contradicción Y de división Personas que durante años Vivieron Una fe cómoda En su rutina Y en su vida cristiana Y que Ya no quieren ser Incomodados Por ejemplo En las innovaciones Del concilio Vaticano segundo Incómodas Por los cambios Usan todo tipo De inteligencia Para encontrar Argumentos En defensa De las opiniones Y para Condenar Los cambios Como contrario A lo que piensan Y a lo que creen Que es la fe verdadera Creemos Que efectivamente A veces Se hace poco Difícil Entender Los evangelios Sin embargo Pensamos Que esta dificultad Se da Sobre todos Aquellos Que estamos Cómodos Los ricos Los más poderosos Los más destacados A nivel Intelectual Quiere decir Que nos Hace A cada uno De nosotros Creer Que es difícil Sobre todo Si somos Personas Que En ocasiones Siempre Estamos Habituados A Querer Hacer Hacer lo Mismo La gente Del pueblo La gente Humilde La modesta Todo esto Pareciera que Fuera Habitual Y cotidiano Para nosotros Los citadinos Cultos Por ejemplo Por ejemplo El agua Tiene poco Ningún Valor Nos parece Algo Folclórico Anecdótico Que un pueblo Se golpee Para recibir Unas cuantas gotas De agua Bendita Nuestro Dios Es más Sofisticado El señor El señor Y los pobres Los humildes Hablan El mismo Lenguaje Así que En aquel Aparente Desorden Exento De señoritos Depurados Intelectuales Es donde Más gusta Estar El señor Para ellos Es que Ha venido Por lo tanto No es cierto Que los más Humildes Los pobres No puedan Entender La palabra Del señor La entienden Mejor Porque el señor Se dirige De modo Especial A ellos Y no a los Que lo tienen Todo Que viven Acomodados Que les molesta El olor A multitud Y a humildes Esta es la gente La que hace Cola La que se Agolpa Para que El celebrante O alguno De los ministros Les haga caer En sus cabezas Sus cuerpos En sus Estampas O relicarios Unas gotas De agua Bendita Que alegría Hay en sus Rostros Cuando lo Consiguen Como no Entender Entonces Que el señor Ha venido A traer fuego A este mundo Y ya Quisiera Que estuviera Ardiendo Esto es lo Que el quiere Decir Que todo El mundo Lo reciba Con devoción Que arda En los corazones Recibiéndolo Que lo reciban Con entusiasmo Para eso Hay que sentir Fervor Hay que saber Lo que es Pobreza La necesidad La carencia La soledad El desprecio Entonces Es que De esta manera Se aprecia El cariño La diferencia La sonrisa La solidaridad En suma La presencia De dios Si esto Es lo que Causa Dios En los hombres Si esta Transformación Es la que Produce Su amor Como No habríamos De querer Con el Y de una sola Vez Que arda El fuego En el mundo Si es verdad Encontraremos Oposición Pero poco A poco Con la gracia De dios Y también El influjo Del espíritu Santo Cada vez Seremos más Los que Abriremos Nuestros corazones Nuestros brazos Nuestra mente Para jesús Es En este sentido Que el señor Ha traído División Porque somos Cada vez Más Los que Dejamos De pensar Y sentir Como los demás Porque Nos vamos Dando cuenta De que debemos Ir con el señor Que va Contra la corriente Somos parte De un proceso De un movimiento Que no se Detendrá Jamás Hasta que Hayamos Llegado A la patria Celestial El señor Lo ha querido Así Él Ha iniciado Hasta Que esta hoguera Se encienda Y ciertamente Como desearíamos Que ya estuviera Ardiendo El mundo Conscientes De que el señor Quiere que hagamos Vida a su palabra Meditemos Estas preguntas Buscando La unión Jesús Era Causa De división Te ocurrió Lo mismo Alguna vez Ante Los cambios En la iglesia Como me sitúo Oremos Padre santo Te damos Gracias Por habernos Enviado A tu hijo A salvarnos Y te pedimos Que nos des El valor La lucidez La fe Y la alegría De seguirlo Con entusiasmo Deseando 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 Como él Que de una buena Vez Arda Este mundo Abrazado Por tu amor Te lo pedimos Por nuestro señor Jesucristo Que vive y reina Contigo en el Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Si este video Te ha gustado Bendícenos Con un like Y suscríbete A nuestro canal Somos Red Católica Que el señor Todopoderoso Nos bendiga En este día En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Amén